qué tal a todos bienvenidos esto es habito y si un nuevo vídeo de abriendo figuras bien y como pueden ver la figura que tenemos para hoy es este ghost maker de la línea de ese multiverse de macferland toys colección de ese future state antes de empezar con el vídeo gracias a todos por el aguante y el apoyo a los que son nuevos los invito a que se suscriban al canal y le den like a los vídeos así me ayudan a seguir trayendo figuras y además así participan de sorteos internacionales dicho esto vamos con el vídeo les decía figura figurón no figura de el personaje ghost maker línea de ese multiverse y como dice acá en el costado de la colección de ese future state las cajitas de macfarlane de ese multiverse son todas con este diseño negro una ventana enorme y en la cual se puede ver este la figura con sus respectivos accesorios todas las escrituras en líneas blancas y celestes bien grande el logo de ese multiverse ahí abajo ghost maker como dije acá dice a qué colección pertenece en la parte de atrás tenemos lo que sería la tarjeta coleccionable en tamaño ampliado en este caso parece que fuera una foto más bien artística y no es una foto de la figura solamente que queda súper linda está bien trasaltado el color negro ahí se ve genial de este costadito también ghost maker no hay mucho más para agregar de la caja así que vamos a sacarla a la figura con su blister y cartoncito y ver de qué se trata una vez que la sacamos de la caja vamos a tener este cartoncito forrado todo con tapas de cómics en color celeste y blanco tenemos una carta coleccionable que es una foto de la figura y una base negra con un peg con un pin ahí para insertar en el orificio que trae en el pie y dice de ese que mucho no se nota y pero dice ese después tenemos el blister con la figura y sus accesorios solamente en este caso vamos a darle luz tenemos dos espadas como accesorios y eso sería todo bueno el otro sector y sería la base no la verdad que me sorprendió muchísimo está tremendo esta figura empezamos mostrando los accesorios que son estas dos espadas tipo katanas una más corta y otra más larga está muy bien el trabajo de pintura está correcto la hoja de la espada pintada de un color plateado metalizado muy bueno tenemos una más larga y una más corta lo que es el mango está pintado de un color gris oscuro metalizado y como dije un plateado para la hoja de las espadas buenos accesorios dos espadas siempre vienen bien garpan se ven lindas eso es todo en cuanto accesorios después tenemos a la figura de esta especie de ninja que la verdad está tremendo me sorprendió muchísimo una cosa es verla en fotos después otra cosa es verla en la caja que ya me había gustado y sacarla del empaque es un lujo esta figura está increíble me encantó voy a ver si puedo conseguir más muy muy buena la verdad tremenda figura está muy bien detallado tiene muchos detalles y muchas cosas lindas que me han gustado muy bueno los colores tanto para la armadura el contraste con el negro oscuro muy pero muy buena empezamos haciendo un primer plano un pantallazo de todos los detalles que trae sus botitas con dos colores negro y blanco tenemos este pantalón así tipo tipo babucha está bien decirlo si puede ser también todo con una textura ahí tiene como unos diamantitos diamantitos sería el patrón de dibujo no va según como olvides no si lo miro así no unos rombitos en fin está muy bueno es distinto del patrón que tiene acá en la parte negra estos como parches de cuero de estas partes de cuero perdón trae una capa con capucha que en este caso no la tienen puesta de material bastante blando ahí en la parte de atrás vemos que tienen las dos fundas para sus espadas y su armadura la parte de arriba y la parte de abajo está agarrada como con una especie de arnés ponele todo plástico bien blandito esto me encanta es hueco o casi hueco acá en la parte ven del abdomen muy bueno el color que han elegido para la armadura tanto la parte de la cintura como la parte del pecho incluso las sombreras que también son de plástico blando este arnés que es una pieza aparte sí pero está pegada está increíble esta figura si no me equivoco es el mismo color de la armadura del batman de de arkham knight con la armadura me parece que el color es igual el que es versión gris no pues hay uno que es más azul muy buena la pintura la verdad se pasó macfarlane con esta esta vida está plagada detalles está muy bien como dije las hombreras son plástico blando cualquiera de las dos el diseño del casco está tremendo con esas líneas ahí de color celeste que resaltan un montón y contrastan con todos estos colores blanco y negro tremenda figuras miren cómo se ve 3 menda y puedes ponerle esto para qué lado así sus dos espaditas bien de niña a ésta tremenda esta figura me gustó muchísimo usa dos o tres colores no más pero queda queda muy bien el simbolito de este pintado acá en la hombrera tiene todos los detalles ahí como de cortaduras en la armadura en las sombreras nada muy bueno un lujo la verdad que es muy bueno me encanta también como contra en realidad es porque me gustó mucho la foto como contrastaba el negro todas las partes negras con las partes estas de metal muy muy bueno la verdad un figurón que sacó mac farland con esta línea de ese multiverso estate quieto no te me caigas bien esta figura de ghost maker mide exactamente 10 y cuantos 18 centímetros y medio es una escala 1 10 si lo comparamos con este batman arkham knight queda más peticito porque este batman es enorme es uno de los más grandes si lo ponemos al lado de un imán de ese multiverso de master verse ahí queda igual prácticamente en altura al lado de este iron man mark 7 de hasbro marvel leyes en series queda así y con este peticito cíclope de la línea mafex de medicón toys que nos queda así en lo que hace a las articulaciones acá tengo curiosidad esto es plástico blando pero igual imagino que de mirar algo se puede subir la cabecita para que mire hacia arriba es bastante teniendo en cuenta que tiene todo este esta capucha y el plástico no muy blando semi rígido atrás sube bastante bien vamos a hacer que baje la mirada hacia abajo esto es porque tiene el cuello no el cuello no es articulado sólo la cabeza podemos tener esta inclinación y obviamente girar a a mira puede girar bien hacia un lado y hacia el otro si lo pones así queda medio raro mejor sería ponerlo en esta pose la verdad que está muy bien lo que es la cabeza las sombreras al ser de plástico blando imagino que no van a molestar no si se lo puede poner por encima de la armadura aunque igual y la termina bajando un cachito si lo ponemos bien a ver ahí es decir las articulaciones está muy bien pero este plastiquito hace que se me baje y acá pasaría lo mismo si no estuviera esta capa que lo traba es decir la articulación acá está el único problema es que se baja aparte como está muy suavecita a veces que viene bien trabado esta bisagra que tiene en el hombro y no te permite que baje en este caso como está bastante suave se baja un poquito pero no creo que sea nada grave sube bien ambos brazos si sube bien perfectamente puede girar 360 grados eso no hay ningún problema tiene el tras la clásica articulación de mariposa aunque el movimiento hacia atrás y hacia adelante es bastante limitado pero está bien ahí algo podés hacer con este imagino yo que es todavía menos el rango de movimiento que va a tener lógicamente podés rotarlo desde donde se une donde se unen los hombros vas a tener giro en los bíceps dos puntos de articulación para los coditos coditos con un buen rango más de 90 grados eso está muy bien para alguien que va a empuñar una espada y giro en las muñecas y bueno acá debido a la armadura esta que trae aunque igual es de plástico blando si se lo puede inclinar un poquitito no mucho pero hacia arriba y hacia abajo como para darle una pose más natural se lo puede inclinar o hacia atrás hacia adelante sería lo mismo y como dije giro en las muñecas acá como dije todo esto es plástico blando está como hueco y acá a nos traen tiene una unión de bola en la parte superior esta nos va a permitir que giremos el torso hacia un lado y hacia el otro hacia atrás va muy bien hacia adelante también lo que pasa que hace rebota con el plástico y te lo devuelve para arriba para atrás no hay problema no puedes inclinar bien ahora bien acá debajo ahí está ahí pueden ver cómo es cómo tiene hecho el esqueleto ahí y en la parte de la cintura de la cadera tiene otra unión de bola esta nos va a permitir girar hacia un lado hacia el otro inclinar hacia atrás y hacia adelante acá si se puede inclinar un poquitito más si en la parte de arriba fuera igual tendría un espectacular rango de movimiento pasa que como dije rebota pero bueno lo importante es que en la cadera también tenemos la unión de bola y que ahí sí nos permite inclinar el cuerpito también hacia un lado y hacia el otro y con esto lo mismo muy buena la combinación de articulaciones así deberían ser todas dos uniones de bola por último las piernas tiene buena apertura hacia los lados puede subir hasta ahí la pierna eso está muy bien hacia atrás también la puede llevar un poquitito no mucho rotación de los muslos no tiene y a pesar de tener todo este socotroco acá en la articulación de la rodilla que es simple lo puede articular medianamente bien un solo punto de articulación casi 90 grados imagino que desde acá también lo vamos a poder girar sin ningún problema y en los piecitos tiene primero puede girarlo para un lado y para el otro desde la parte de arriba de esta unión y en la parte de abajo vamos a tener inclinación hacia arriba y hacia abajo del tobillo la punta del pie y obviamente inclinarlo un poquitito hacia hacia adentro y hacia afuera y como dije antes se gira vamos a decir el tobillo muy bueno en articulaciones me sorprendió no no sabía que tenía pensé que esto iba a ser un una sola pieza y lo único que iba a girar era esto no es muy bueno que gire también la cadera así que bueno ahí estamos ahí está así que en lo que es articulaciones es impresionante el diseño después va a depender del criterio de cada uno pero para mí y para muchos porque me lo han preguntado muchísimo cuando lo publique les ha gustado el diseño es increíble lindo los detalles como digo las articulaciones y para hacer un mac farland los accesorios está bien dos espaditas es lo que se puede esperar para una figura regular que se me desarma el tripo de este ahí para un de ese multiverse regular muy buena figura a mí la verdad que me encantó voy a ver si puedo conseguir más como dije así que nada chicos espero que les haya gustado que les haya servido no se olviden de darle like de suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo chau chau